¿Qué es el Día del Amigo? En realidad el título de este tema tenía más bien una intensidad de barricada. Yo había pensado cuando me plantearon hablar sobre esto, hablar del poder judicial en la lucha entre el individuo y el Estado. Pero decidí quitarle un poco de frecuencia porque no siempre el individuo es la víctima en el Estado. A veces el individuo intenta perjudicar y hasta propasarse con el Estado. Si bien nosotros hoy vamos a encarar la otra parte de esa realidad. La evolución política de la humanidad ha tratado o está tendiendo en nuestro concepto y principalmente en Occidente a intentar buscar un modelo de sistema social que nosotros organizamos a través del Estado que garantice la justicia, la libertad y la igualdad entre los individuos. Por lo menos en Occidente, si bien tenemos en estos momentos algunos fenómenos oscurantistas que están pretendiendo llevar estos ideales a un nivel de intolerancia y de edad media en el peor sentido. Pero el concepto de justicia, libertad e igualdad puede tener muchos contenidos, sobre todo los de libertad e igualdad. En un primer modelo de Estado, libertad es un espacio de neutralidad donde pueden desarrollarse todos los derechos. La igualdad es el garante del acceso a todas las oportunidades, lo que nosotros llamamos libertad de igualdad de oportunidades. Y el individuo es el centro del sistema, un fin en sí mismo, el objeto de la protección y tutela efectiva del Estado. Yo quiero que esta conversación sirva más bien como pretexto para recordar estos valores, porque hacen al Estado, al modelo de sociedad que nosotros queremos, donde la justicia tiene que tener un papel importante. En otra concepción de Estado, la libertad está supeditada en función de un proyecto ideológico, del cual se supone que la satisface, la totaliza, y donde no hay mucho espacio para el disenso. ¿Cómo? Si te damos todo, si este modelo te contiene. ¿Cómo pretendes cuestionarlo? ¿No estás un poco loco, digo? Entonces, el disenso es muy mal visto porque no puede comprender cómo la libertad para este individuo no está contemplada a través de este modelo. Y la igualdad es igual a homogeneidad. Bueno, puesto que no todos pueden crecer parejo, vamos a cortar a una cierta altura para que todos sean iguales y a partir de ahí eventualmente todos podamos crecer. Claro, también cortan cabezas, cortan iniciativas, cortan ideas, cortan a gente muy valiosa. El individuo está supeditado al Estado, debe ser receptivo al modelo y propender a su perpetuación. Y su volición, que está muy restringida, está siempre sujeta a una policía o a una vigilancia. ¿Con qué modelo están comprometidos ustedes? Yo supongo que con este, ¿no? Por lo menos en un modelo occidental democrático. El Estado, la sociedad, debe ser un ámbito donde todos podamos ejercer la libertad en igualdad de condiciones. Sin estar supeditados a intereses o algún proyecto dogmático del Estado. Dentro de un mínimo de orden que armonice la convivencia. Bueno, hasta ahora hablamos de libertad e igualdad, pero no de la justicia. ¿Dónde está la justicia en todo esto? Intentando garantizar y promover el desarrollo y el ejercicio de la libertad y de la igualdad. Estos conceptos están resumidos en una frase de Bolívar. Que podría discutirse si realmente tenía una filosofía democrático-republicana. Pero eso es otro tema que no vamos a tocar acá. Pero sí nos dejó una idea muy importante. La justicia es la reina de las virtudes republicanas. Y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad que son las columnas de este edificio. O sea, poniendo a la justicia como el cimiento del sistema de un modelo ideal de convivencia entre los hombres. La justicia en nuestros gobiernos democráticos está desarrollada, por supuesto, por hombres. No es un ente enquelético, no es algo que viene de Dios. Está en un sistema que respeta la separación de poderes de modo de que unos entre otros se contrapesen para que ninguno tenga más poder que nadie. Está desarrollada en el poder judicial. A pesar de que proviene del Estado está al servicio de los individuos. El individuo suele estar en una posición muy desfavorable contra el poder del Estado y desventajosa. Cuando la administración o el Estado decide ser duro con un individuo, decide aplicar todo su poder contra los individuos, no tiene muchas alternativas ni muchas chances. En un gobierno que posibilita la libertad y la igualdad de oportunidades, solo le queda el recurso del poder judicial para poder, de alguna forma, contener el desborde y avasallamiento de esos poderes del Estado. Con algunas limitaciones y contracaras, ¿no? El poder judicial está basado, como hemos dicho, en la justicia. La razón de ser del Estado, según Platón. Pero está integrado por hombres. Funciona y oficia muchas veces de válvula de contención y de supervivencia del sistema democrático contra los desbordes del poder. Pero no es el árbitro ni el dueño del sistema. Intenta corregir algunas cosas o encauzarlas dentro de derechos. No siempre puede dar las soluciones, no siempre puede dar las respuestas que satisfagan o contemplen los intereses de todo. Trata de alguna forma de distribuir o de balancear esos derechos. O sea, no siempre puede dejarse a todos contentos. Y a veces hay críticas de que la justicia o el poder judicial que la ejerce no siempre es justo. Increíblemente, nuestro país no escapa a esa realidad, pero increíblemente estas críticas vienen más de sectores que no cuestionan al poder judicial como organización institucional en sí que aquellas que la están cuestionando, según veremos más adelante. El poder judicial debe ejercerse entre los límites que le marca la Constitución y las leyes. Somos responsables, artículo 23 de la Constitución, de cualquier ofensa o menoscabo que se ocasiona a los individuos. Entonces, de ahí viene la razón de ser del poder judicial como un arma de control del actuar del Estado y de la administración contra el individuo. Pero, por supuesto, también debe ejercerse dentro de marcos de justicia, libertad e igualdad. A veces los individuos pretenden perjudicar al Estado, no siempre son las víctimas o los buenos de la película. Entonces, nosotros también tenemos que intentar contemplar eso y tratar de balancear. Hay muchas acciones de los individuos contra el Estado, están los casos de corrupción, los delitos, todas esas personas que pretenden sacar provechos indebidos del Estado. Nos gustaría concentrarnos en algunas áreas o aspectos actuales de lo que hoy por hoy están marcando puntos de distancia y debate entre los individuos y el Estado. Tenemos cada vez una organización social más global, donde el poder o la opinión está muy distribuida. Tenemos cada vez más conquistas para los derechos, tenemos cada vez más acceso a libertad de expresión, a la comunicación de los pensamientos. Se supone que estaríamos llegando a una situación de democracia espontánea, que sería lo que todo el mundo estaría buscando como el desideratum o el Estado último de cualquier sociedad. Pero por otro Estado, por otra parte, el Estado cada vez tiene un avance más policial contra el individuo. Controla su información, controla sus actividades personales, cruzamiento de datos bancarios, reservados, la ley de inclusión financiera. Es una ley que en realidad organiza movimientos de control económico contra los individuos. Todos sus datos de ustedes están cruzándose en diversas bases por ahí, están siendo sometidos a vigilancia y monitoreo de sus comunicaciones sin darse cuenta. Y nadie sabe dónde se almacenan esos datos, para qué se están utilizando o llegado el momento, con qué fin se van a utilizar. Se aspira a que sean usados en forma razonable, pero no sabemos cómo. Cualquiera de nosotros hasta puede tener acceso y está la posibilidad hasta de hackear esas bases de acceso. A su vez, tenemos los hegemonismos políticos. En diversos países se aprovecha a tener ciertas mayorías para tratar de que en función del proyecto cualquier tipo de disenso o de iniciativa sea ninguneada o sea callada o sea violentamente reprimida. A veces Estados que se plantean como teóricamente o formalmente democráticos están siendo muy cuestionados desde el punto de vista de su transparencia o desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos en esos países. Y eso plantea nuevos desafíos para el poder judicial, porque cada vez está siendo más requerido por los individuos para tratar de alguna forma de frenar esta expansión del Estado contra las personas. Estas son nuevas realidades que cada vez se están golpeando más. Cada vez se exige más a través del poder judicial que se brinde respuestas contra el Estado, tratar de un poco controlar o limitar su actividad en un contexto que cada vez está resultando más difícil y más malsano para el poder judicial y sobre todo para sus personas. Que ante todo son seres humanos y también ponen en esta situación sus riesgos personales y hasta sus propias vidas. Y vamos a ver alguna de estas nuevas tendencias que está organizándose para con que el Estado intenta de alguna forma avasallar a los individuos. Entonces nos hemos encontrado con este tipo de ideas que desgraciadamente hasta está acundiendo o empezó a acundir en algunos fallos jurisprudenciales. No tanto de Uruguay, sino especialmente de otros países. El deber de colaborar con el Estado en sus investigaciones y procesos. Bueno, ¿cómo es eso de que cada uno tiene derecho a guardar silencio y no declarar en su contra? Perdón, usted no está colaborando con el procedimiento. Y eso a veces se toma desembozada o implícitamente como una presunción de que lo que está haciendo el individuo como que tiene la cola de paja y hasta puede ser usado de alguna forma en su contra. A veces para pescarlo a través de coautorías o complicidades. No tanto por actividades que no hizo, sino por actividades de las cuales él podía haber tenido algún conocimiento y por alguna forma no hizo algo que se supone que tenía que haber hecho. Bueno, no declara, no declara, no quiere colaborar. Bueno, ¿qué son esos principios obsoletos como que ya no deberían ser tenidos en consideración cuando el individuo no está colaborando con el proceso? No me está informando sobre lo que yo, juez, administrador, quiero saber. La aplicación retroactiva de normas penales y en otras ramas jurídicas. Cada vez tenemos más tendencia a aplicar o a tratar de que indirectamente se apliquen en forma retroactiva normas. Tratando de que se impongan a veces a derechos adquiridos o a citaciones ya consolidadas. Después, siempre esto, también el deber de colaborar, de brindar información, algo que ya habíamos hablado bajo presunción de hacerlo incurrir, digamos, en determinadas faltas. En los procesos civiles, la inversión de la carga probatoria en contra del demandado en juicio, que al principio se empezó haciendo en ciertos juicios de carácter social donde se entendía que la parte reclamante era la más débil y a veces no tenía acceso a la información probatoria. Pero se empezó a usar ahora hasta para el proceso civil. Se están socializando culpas, se están tratando de atapar supuestamente responsables solidarios, por ejemplo, en litigios económicos, a personas que en principio no tuvieron nada que ver, pero por alguna parte aparecieron involucrados en una cadena donde diciendo, bueno, no se sabe si es él, no se sabe si es el otro, no se sabe si es el otro, pero están todos en la cadena y cae toda la cadena. Son todos responsables. Y esos son problemas que nosotros tenemos que empezar a veces a poner los puntos en las sillas. Porque se está de alguna forma socializando la responsabilidad. Y la responsabilidad, ante todo, es un tema individual. Vamos a ver algunos casos que pueden ser polémicos, pero donde el Poder Judicial, con todo, ha tratado de dar una respuesta equilibrada. Yo encontré dos o tres casos y voy a compartir con alguno de ustedes este. Por ejemplo, hoy por hoy la administración tributaria pretende que a través de determinadas personas o terceros aporten información. El escribano, si sospecha que en alguna transacción puede haber algún movimiento de dinero rabo, debe reportarlo. A los colegios privados se les pide que aporten información sobre los padres de los chicos y sus posibles ingresos. A mí la otra vez me llegó un papel, el año pasado, del colegio de mi hijo. Yo digo, ¿será una citación para una reunión de padres? Bueno, dice, quería saber cómo me llamaba, qué me dedicaba, cuánto ganaba. Y yo decía, pero yo me niego a responder esta información. Digo, ¿qué le importa a un colegio privado? Aparte de enseñar bien a mi hijo y que yo pagué la cuota al día, de saber cuánto gano, qué me dedico, cuánto gana mi esposa, yo me negué a contestar la información. Pero yo sabía lo que se trae después de esto. Entonces, al final, yo no tengo nada que ocultar. Digo, dije, bueno, si quieren saber cuánto ganó, vean en internet y si quieren saber algo a la impositiva, que me pregunte directamente a mí. Este es un tema, ¿no? Cuando se obliga a los demás a monitorear sobre los terceros o aportar datos a los demás. Y muchas veces, ¿para qué se usa esta información? Muchas veces no van a hacer nada contra una persona, pero eventualmente sí, porque cruzan esa información y otra y otra. ¿Cuánto gastan sus tarjetas de crédito? ¿Cómo se mueve por ahí? ¿Cuántos viajes hace? Y todo eso por algún lado se junta sin que nosotros nos demos cuenta. Y bueno, y con eso se puede hacer X cosa. Otra vez, otro aspecto del deber de colaborar. Acá, en este caso, de un colegio que demandó la nulidad de la resolución de la DGI que le obligaba a dar datos sobre los padres de sus alumnos, acá, con todo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo respaldó a la dirección impositiva y dijo que la Administración está facultada para, en sus tareas de fiscalización, controlar y pedirle a terceros que colaboren con sus propósitos. Las facultades de las administraciones, los particulares establecen la vigencia de colaborar con el derecho tributario, o sea, con el Estado. Proyección del deber general de la solidaridad. Todo un tema polémico, se las trae, porque esto tiene muchas lecturas. Otro tema, hace dos años el diario El País solicitó a ANEP que le proporcionara información sobre el número de repetidores de secundaria. Para el Estado es esto, o era esto, un dato sensible, y no lo quiso dar. El diario fue a la justicia, y a través de un procedimiento, porque todo individuo tiene derecho, en principio, a que el Estado le brinde acceso a la información, y especialmente a su propia información, tuvo que recurrirse a dos instancias para que se tenga que decir esto que parece tan elemental. El derecho de acceder a la información pública y de informar públicamente es uno de los derechos fundamentales más importantes para un Estado republicano, democrático y de derecho. Todavía tenemos Estado republicano y democrático de derecho, porque hoy en América Latina, en materia de política y economía, hoy se sabe y mañana no se sabe. Pero todavía nuestro Estado sigue siendo republicano y democrático. La prensa, la radio y la televisión son los instrumentos más importantes para la formación de la opinión pública. La libertad de prensa goza de una protección específica como derecho fundamental. La libertad de prensa, la independencia del poder judicial, dos cosas que no les gustan a muchos Estados o a muchos gobiernos. En este otro tema, ustedes saben que el Estado adquirió el programa El Guardián. El programa El Guardián es un programa de monitoreo informático, de datos sobre todos los individuos, que hoy por hoy está a cargo del Ministerio del Interior. Hubo una serie de individuos que reclamaron información sobre de qué se trataba eso. Ahí la justicia denegó el acceso a esa información, bajo el tema de la seguridad del Estado. Eso también es un bien que con todo el poder judicial debe ponderar. Entonces, bueno, lo concibió como un instrumento para el combate del delito. Entonces, como que no podía de alguna forma darse información sobre ese programa para evitar algún manipuleo o alguna mala interpretación y evidentemente para evitar que se pudiera interferir con algunas investigaciones de la justicia. Otro tema donde está interviniendo el poder judicial últimamente es en el tema del acceso a la prestación de servicios médicos y de medicamentos de calidad. Que el Estado les provee a algunos individuos sí y a otros no. Porque el tema viene por ahí. Entonces, la jurisprudencia mayoritaria, sobre todo en materia de amparo, ha tenido que intervenir mucho. Nosotros tenemos cantidad de casos que a veces se maneja el tema del costo económico. Y el Estado siempre está cuestionando esto. Pero en realidad los números están demostrando que desde el punto de vista económico estos nuevos tratamientos en beneficio de personas que lo necesitan no incide mayormente en ningún presupuesto del Estado ni en el de los fondos. Porque siempre se plantea un argumento de tipo apocalíptico. Bueno, vamos a destruir el sistema, a desbalancear los costos. Y bueno, pero ya sabemos que a algunas personas se les da por diversos motivos y a otros no. Entonces ahí nosotros hemos tenido que ponernos de punta contra el Estado. Con todo, el Estado no... La jurisprudencia no tiene una posición muy estable. Y todo sigue dependiendo de lo que conciban o de los valores que sustenten algunos de los jueces que están interviniendo. No digo que los que no accedan a estas... No den estas prestaciones no tengan valores. Simplemente tienen otra concepción diferente de la cosa. Y esta es una de las áreas principales donde el Poder Judicial se enfrenta cotidiana y mayormente contra el Estado. El control jurisdiccional sobre la legitimidad del actuar de la administración y sobre la inconstitucionalidad de las leyes. Para que todo vaya dentro de la Constitución y del derecho. Todo dentro del derecho, todo dentro de la Constitución, nada fuera de él o fuera de ella. Creo que cualquiera de ustedes lo tiene muy claro. Entonces, pero esto es una de las áreas más neurálgicas. Porque dos por tres, esto causa una respuesta del sistema político crítica cuando se falla en su contra. Y favorable cuando se falla a su favor, por supuesto, ¿no? Es una actividad relativa porque los jueces actúan ese control dentro de lo que les marca el derecho. Es un control cerrado. No es que cualquier juez pueda disponer lo que se le ocurra sin perjuicio de que hay jueces que, por ejemplo, entienden que cualquier juez puede difusamente entender que si un acto de la administración es ilegítimo lo pueda bloquear o pueda declarar su ilegitimidad. También el juez tiene que tener un concepto de responsabilidad porque a veces significa meterse o invadir la órbita de las competencias de otros órganos del Estado. No sé si más o menos entiendo, les estoy hablando muy difícil, pero creo que hay limitaciones, digamos. Y los fallos son un producto que tiene, si bien son de índole jurídica, ocasionan proyecciones y consecuencias políticas. Por ejemplo, el tema que todos sabemos, bueno, en la corte en casación confirmó el procesamiento de una persona muy importante a llegar al gobierno, eso va a desatar un montón de repercusiones que a veces tiene que soportar la propia justicia porque cuando empiezan a cuestionarse estos fallos por el poder político, sobre todo cuando les va en contra de su proyecto o les bloquea alguna iniciativa, dicen, bueno, acá nosotros tenemos que ver qué justicia queremos, qué tipo de jueces queremos. Hoy por hoy existe, y no tengo problemas en decirlo, un gran embate de cuestionamiento de la legitimidad de los jueces. Ya no sobre la validez o la argumentación racional de sus decisiones, porque para decir algo un juez no lo puede decir así nomás, tiene que decir por qué, tiene que fundamentarlo. Es un derecho de cualquier individuo y de cualquier administración el saber por qué la justicia falla de una forma u otra. Pero bueno, empiezan los temas por el lado del cuestionamiento de la legitimidad. No siempre con la sana intención de mejorar el sistema de justicia. Pero cuando la justicia falla a favor de la administración, bueno, habló la justicia, la justicia laudado, bueno, está, aleluya, ¿no? El juez hoy por hoy tiene posibilidades de sujetar a la administración o de alguna forma combinarlo, constreñirlo, a que cumpla las decisiones judiciales a través de mecanismos muy poderosos. El juez puede imponerle multas, puede imponer eventualmente arrestos. No es una facultad que siempre se usa. Se discutió mucho si correspondía a no hacerse contra el Estado o contra los responsables del Estado que bloqueaban las órdenes judiciales. A mí me costó muchos problemas intentar hacerlo contra el Estado. Hoy por hoy, por suerte, la jurisprudencia fue avanzando hacia la posibilidad de imponerle este tipo de presiones al Estado. Y hoy por hoy la ley las consagra expresamente. Bueno, hemos podido aportar algo en todo esto, pero cuesta, digo. Cuando un juez se pone a decir derecho a veces, se encuentra a unas condiciones bastante desfavorables. No todos son nuestras limitaciones del Estado. Muchas veces el Estado tiene razón. No es cierto eso de que la Administración pierde todos los juicios. Hoy por hoy, digo, la abogacía del Estado lo está defendiendo bastante bien. Hay muchas demandas realmente infundadas y hay otras donde el Estado se está defendiendo muy bien. Y muchas veces el individuo no tiene razón. A veces hacen demandas extorsivas, por las dudas, para ver si pueden sacar algo. Entonces nosotros también tenemos que ponernos de punta con esto. Porque nosotros como Poder del Estado también tenemos que defender al Estado, no con ese criterio del Estado, desde todos vamos a cuidar la plata del Estado. No. Sino que también tenemos que defender al Estado como una alternativa todavía válida para la organización de la sociedad. Y tenemos que defenderlo con estos individuos, no solo los que demandan mal al Estado, sino con toda esta cadena de terrorismo, fundamentalismo, el crimen común, el crimen organizado, el cibercrimen, digo, hay muchos enemigos del Estado. Pero en el mal sentido. Y de alguna forma, dentro de ese Estado, nosotros tenemos que reforzar, como se dice ahora, empoderar, empower, los sectores vulnerables de la sociedad. Porque a través de los mecanismos de tutela diferenciales. Pero nivelar a todos, digo, a los de arriba y a los de abajo, a los de los costados. O sea, que la justicia transversalice todo para que todos puedan tener su acceso y su oportunidad ante el derecho. Y ante la vida, ¿no? ¿Cómo estamos parados para poder enfrentar este tema de las relaciones entre los individuos y el Estado? Tenemos algunas fortalezas. Uruguay, por suerte, acá es un poco de propaganda sobre el Poder Judicial, pero no es oficial, oficialista. Está monitoreado por indicadores. Tenemos un sistema que garantiza independencia personal y técnica, imparcialidad. Tenemos una carrera judicial que estamos intentando mejorar, pero un mecanismo de selección que nos ha dado altos estándares internacionales de transparencia y de efectividad. Ustedes me dirán, pero la justicia hacía la comanda en este país. Bueno, yo no les digo que ande bien. El hecho de que estemos mejores que otros países, primero es en Latinoamérica por lejos, casi ahí punteando, pero siempre más allá de Chile, digo. El segundo en América después de Canadá el 19 en el mundo, estamos al mejor estándar de los países europeos, estamos mejor que muchos países como España, como Francia. Bueno, eso muestra un sistema que en principio es muy sólido. Hay vientos de reforma contra este sistema. Bueno, supongo que serán estos vientos de reforma para hacerlos mejor, para hacerlo más transparente, para hacerlo más ágil, más efectivo, para hacerlo de mejores medios. No estamos pensando en reformas que pretendan imponerle más burocracia o pretendan imponerle mayor control político corporativo. No estamos pensando en reformas que traten de alguna forma de controlar la gestión ideológica o la selección ideológica de los jueces. Estamos pensando en una reforma para que funcione mejor, no para controlar mejor. Y para evitar, y no estamos pensando en una reforma para buscar jueces obsecuentes o afines con algún proyecto político. Tenemos debilidades, no todo es rosas en estos altos estándares internacionales. Tenemos carencia de presupuestales, es una queja eterna de los jueces. Ahora, a través de una ley por la cual estamos reclamando unos haberes del Estado, se nos puso que debíamos afrontar todas las abrogaciones con nuestro propio presupuesto cuando los otros poderes están sustentados o bancados con la caja del Estado. Ahora es el poder judicial que lo tiene que pagar con su propio dinero. Y tenemos problemas a veces de reclutamiento y de selección de los recursos humanos. sobre todo ahora va a ser un desafío cuando se ponga en acción el nuevo código del proceso penal que va a demandar más gente, más defensores, más jueces. Tenemos algunas limitaciones procedimentales. Nosotros podemos ir hasta por ahí no más dentro de lo que permiten los procedimientos. Siempre tenemos esa puja a veces contra el poder político que ahora está por suerte bastante disminuida el discurso del doctor Larrié a principios del año pasado fue muy claro en denunciar que el poder judicial poco menos que estaba trabajando en una situación de zozobra en este tema de poder defender su independencia no solo atacado por el sistema político sino por toda una serie de organizaciones que podrán tener su prestigio su trayectoria pero muchas veces se desconoce qué es lo que no está muchas veces emparentado con sus propios fines digamos y está bien criticar al poder judicial porque hoy por hoy es lo que no da la medida para saber dónde estamos parados y para mejorar pero también tiene que verse lo bueno y no siempre se está viendo a veces tenemos problemas que no siempre llegamos en tiempo real a poder tutelar efectivamente a la gente no solo en áreas como cuestiones económicas cumplimiento de los contratos litigios internacionales sino en cosas tan elementales de repente como la protección de un niño o de una mujer en el seno de su hogar víctima de violencia siempre estamos corriendo con una tensión contra el tiempo en estas cosas y a veces contra las propias situaciones personales de los agentes jueces operarios que están trabajando en estos temas tenemos algunas oportunidades esta solidez internacional tenemos una autonomía y una independencia que hoy por hoy nos está permitiendo crear un pensamiento que nos permita pararnos ante estos desafíos y estos problemas que se están planteando cada vez más entre los individuos y el Estado hoy por hoy el poder judicial ante estas nuevas realidades y nuevos requerimientos y nuevos desafíos está conformado ha creado un grupo de planeamiento estratégico para poder crear un pensamiento propio y para poder tener una concepción institucional contra el Estado que lo afirme como poder aspiramos a disminuir la distancia entre lo que quiere la gente y lo que podemos darle y para hacer realidad nuestros principios voy a hablar un poquito del plan estratégico del poder judicial nosotros ante todo esto intentamos proyectarnos por primera vez y en forma seria para que el poder judicial sea un constructor de democracia e inclusión social esto es una propuesta no política sino una respuesta que responde a nuestros valores de los que hemos hablado anteriormente garantizar el acceso y la tutela de los derechos de los individuos conforme a la ley y preservar la convivencia pacífica dentro del marco de Estado de Derecho esto está en un documento que está disponible en internet que se llama plan estratégico 2015-2024 y ser vistos como un poder judicial accesible y orientado a la protección oportuna en tiempo real de los derechos de las personas con modernos eficaces y eficientes sistemas de organización y de gestión nosotros queremos a través de esto darle una respuesta a la gente poder estar un poco a la altura de un poder que si bien no es selectivo no deja de ser democrático y ante todo nos cuesta mucho y tenemos un gran especial acento en defender la independencia del poder judicial y tratar de buscar caminos para su autonomía presupuestal nos interesa defender estos valores hay una gran relación directa entre corrupción autoritarismo falta de independencia obsecuencia judicial y se traduce siempre en pérdida de garantías para los individuos yo con estos valores que hoy por hoy están plasmados en documentos siempre estuve comprometido creo en ellos todavía así empecé yo este era yo hace estoy igualito ¿no? pero así empecé yo en la justicia con un montón de inexperiencias con un montón de errores pero con muchos ideales esos ideales hoy por hoy nos animan y siguen siendo los mismos justicia libertad igualdad es una concepción republicana los jueces la tenemos que tener muy clarita una porque somos parte del sistema y otra porque estamos comprometidos a que llegue a toda la gente entonces hemos tenido que aprender mucho hemos cometido muchísimos errores pero créannos que no solo ese muchachito sino todo un montón de personas que están trabajando en el poder judicial están tratando de conseguir más espacios para los derechos de los individuos queremos que el poder judicial sea un reducto de libertad y de igualdad queremos que sea independiente no que sea un reducto político corporativo no que sea dependiente obsecuente a quienes pretendan eso no pasarán porque hay un principio íncito en la razón humana que nos indica que todo sistema que pretenda restringir o no garantizar la separación de poderes carece de constitución y carece de derecho muchas gracias gracias